Bienvenidos, mi nombre es Maximiliano con Nationwide Trailers y hoy día vamos a ver un remolque de carga de la nueva generación Celtec. Los remolques de carga vienen en 7x14, 8.5x16 y 8.5x20 que es el que tenemos aquí enfrente. El paquete que tenemos hoy día es blanco y negro, vienen diferentes colores. Vamos a hablar primeramente en el acoplador, estamos hablando de un acoplador ajustable para cualquier tamaño, cualquier medida de su camioneta. Una bola de 2.5x16 para la seguridad y la carga que puede cargar este remolque. Tu típico e-breaker de emergencia, cable que da la energía para las luces y los frenos, regular que tiene que estar venido en todos los remolques ahora mismo. Un jack de 7.000 libras con un pin ajustador para que no esté subiendo o bajando todo el tiempo. Solamente saca el pin, baja la pata, mete el pin de vuelta, lo sube o lo baja a la comodidad que usted tiene. Dos ejes de 5.200 libras son de grasa y este remolque viene equipado con dos frenos, uno en cada eje. Estamos hablando de una cantidad de 10.000 libras en capacidad, incluyendo el peso del remolque. Se va a necesitar dos frenos para un viaje más cómodo y estar más seguro en los frenos cuando frena el remolque con su camioneta. Este remolque en particular viene con una rampa atrás. También tenemos dos puertas, la opción con dos puertas. Vamos a ver ahora mismo la rampa. Es tan fácil que usted lo puede mover con una mano. Esto es gracias a los dos resortes que tenemos en cada esquina, que ayuda a aliviar el peso de la puerta para subirla y para bajarla. Con su seguridad es estas barras en cada lado, que puede usar unos candados para extra seguridad. Cuando ven adentro tenemos una altura de 6.500, unos D-rings en frente y atrás del remolque. Quiere decir que puede cargar motocicletas, carros, cuatriciclos, lo que usted necesita. En las paredes ya viene equipado con unas barras de seguridad que usted puede agarrar herramientas de construcción, equipos, muebles si tiene que ser una mudanza. Cualquier cosa puede estar bien segura en este remolque. Si no le entra adentro, el techo viene con dos de estas barras que también puede asegurar cosas encima. Usted está pensando, el techo no aguanta el peso. Estamos hablando de un peso de 600 libras que puede cargar arriba en el techo. Sin problemas y bien asegurado con esas barras. Aquí mismo estamos en el mismo remolque, en la parte del techo del remolque. 8.5 de ancho, 20 pies de largo. Como puede ver, tenemos los E-Tracks. Tenemos dos E-Tracks, una en la parte de atrás, una en la parte de enfrente del remolque. Aquí puede asegurar cualquier material que no puede entrar en la parte de dentro del remolque. Una escalera sería perfecta. El material del remolque del techo es el mismo de las paredes y del piso. Estamos hablando de ese material de panel de abeja con 10 años de garantía. Cualquier cosa que no le entre adentro o al costado del remolque lo podemos poner aquí arriba. Un material súper, súper durable y duro con una capacidad de 600 libras de peso que puede aguantar. Lo espectacular de este remolque, del material de este remolque, es que usted puede hacer esto. La mayoría de los otros remolques tienen unas paredes de aluminio que en cada golpe dejaría marcas. Al costado del remolque típicamente tenemos una puerta de 36 pulgadas, dado el tamaño de este remolque. Una seguridad de dos llaves, una que es un deadlack y la otra que es para el picaporte. Tenemos al costado acá un ajuste para que la puerta quede bien segura y abierta. Si necesita tenerla abierta para cualquier ocasión. Y para extra seguridad, otra barra encima del picaporte en frente de la puerta. Este remolque es 20% más liviano que los remolques de acero y unos 20 grados más tibio que los dos remolques de acero en la industria. Por último, le gustaría mostrarme el material del remolque. Se asimila mucho a los paneles de abeja. Y son unidos con un pegamento especial y dos planchas de acero. Este es el secreto de la fuerza del remolque, de lo liviano que es y lo tibio que es. Los mismos paneles que se usan en los camiones de 18 ruedas, con una garantía de 10 años. Si tienen alguna pregunta, puede llamar a Nationwide Trailers a 866-931-3001. Muchas gracias. 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 Gracias.